Este partido sin dudas va a ser nuestro último baile, jugando de local y con nuestra gente, y a la vez la penúltima final de cara a esta clausura, un partido que tiene que nuevamente confirmar a la U como principal candidato para el título, ganando solamente a este rival de turno, pero no va a ser una tarea tan fácil. Un universitario, veniendo de haber perdido ante Cristal por 2 a 1, sabe que ante su gente, y con un estado monumental totalmente repleto, tiene que ir y golear y ganar a este vinciano, un equipo que puede ser que le complique las cosas, pero desde el vamos, quien pinta como claro favorito es el equipo local. Un universitario obligado a remodelar todo lo que habría hecho en el partido anterior, de hacer borrón y cuenta nueva con todos los errores cometidos, pero sobre todo de ser la lincha, sigue creyendo, el argumento evidentemente está, la crema sigue siendo favorita en todo aspecto, tanto en este partido como en todo lo que resta del clausura, pero tiene que llegar a materializarlo. El camino no va a ser fácil, a lo largo de todo este video, veremos como es que la crema tiene que enfrentar este partido, veremos como llega el rival, que tan bueno es el anciano, cuales han sido los últimos partidos del equipo cusqueño visitando el estilo monumental, pero sobre todo visitando la capital peruana, y también veremos como es que la crema puede llevarlo adelante en el último partido de la U ante Bujente, y sabiendo que la obligación está, sin más que decir comencemos. Pero quería comentarte que mis amigos de películas y series están ofreciendo un servicio de streaming de total calidad, no solo para que puedas ver las mejores plataformas de películas y series, sino que también gracias al servicio de IPTV Master vas a poder ver la Liga 1, como también las principales ligas del mundo, a un precio muy accesible y con todo un servicio de calidad. Si quieres acceder a todo este contenido, tienes el link fijado a su WhatsApp en la descripción, y si vas de mi parte, vas a obtener un gran descuento. ¿Qué esperas para ponerte en contacto con películas y series? Acceder a todo este contenido y divertirte a muy buen precio. Y bien, no es necesario empezar a contar nuevamente lo que pasó en el partido entre la U y la Sporting Cristal. Es un partido que a simple vista fue doloroso, un partido que a la crema le demostró que no era un equipo totalmente perfecto y compacto como se veía viendo. Eso no quita de que la U siga siendo favorito, y que a pesar de haber perdido dicho encuentro, la U no ha perdido absolutamente nada. La búsqueda por el torneo sigue siendo vigente, y creo que ese escozor que tiene la U lo va a llegar a materializar en esta noche. Todo sigue dependiendo de un universitario, todo sigue dependiendo de la diferencia de gol, y todo depende de que la crema a este rival le gane y punto final. La tabla ciertamente anda un poco más ajustada, con una crema un poco más comprometida, y sabiendo de que de no ganarle a Inciano todo se complica. Pero bien, Cristal por su parte no tiene mucho que hacer en todo lo que resta del torneo, más allá de seguir ganando y asegurar el cupo de Perú 2. Por lo que considero yo lo que resta del torneo es más que nada ver cómo es que le va la crema y a la vez cómo le va el equipo al frente. El equipo de Arrayas juega esta tarde ante Deportivo Garcilaso en el Cusco, en un partido que a mi parecer muy posiblemente lo ganen, aunque no sabemos por cuánta diferencia de gol. Lo que dice sabe es que la crema, y sobre todo por lo que te he demostrado en el año, de lo cual ha sido un equipo apabullante, que cuando menos llega a notar dos goles, y que por sí la diferencia de gol en este momento lo va favoreciendo por un más 5 de diferencia. La crema tiene al frente de un Inciano que en sus últimos partidos le ganó por 2 a 0 en el marco de un playoff por la Copa Sudamericana, y por el marco del torneo local solo unos días después lo goleó por 3 a 0, siendo un marcador global de 5 a 0 en menos de una semana para el equipo cusqueño. Ahora bien, la crema en todo el torneo es el único equipo que hasta todo lo que va ha ganado todos sus partidos jugando como local en el plano del torneo del peruano. Ahora bien, no quita de que Inciano depresió un equipo que a la crema no se le debería hacer complicado, es un equipo que por lo general, cuando viene a Lima, tiende a perder puntos. Perdió goleado ante Alianza, Cristela le metió 5 goles, ha perdido ante el Sport Boys, de por eso Inciano debería no ser una presa tan complicada como se pudiera aparentar en la previa, al menos no jugando en el Cusco. La crema tiene para hacer un partido cómodo y donde evidentemente va a ser un claro dominador, pero esto tiene que materializarlo en un resultado. Entonces Inciano que está dejado en claro, que viene con intenciones de fastidiar a la U, es en este momento del torneo, donde sabemos de que por ahí algún tipo de incentivo puede llegar a caer. Y es claro de que tienen una buena cantidad de jugadores eliancistas, puede ser que se jueguen por algo, porque ya han asegurado Copa Sudamericana, ya han asegurado torneo local, y lo que simplemente quedaría, lo que quedaría para ellos es simplemente ir a buscar marronar la fiesta más para el universitario. En sus últimos partidos la crema ha empatado por 0-0 ante Inciano en el Cusco, uno por la Liga 1 y otro por un torneo, en el cual la crema finalmente ganó por tanda de penales. Se podría decir que no le está yendo últimamente mal al ante Inciano, sobre todo en altura. En este momento lo que nos queda es simplemente ir a ganar sí o sí, no hay posibilidad de le pate, y creo que lo más lindo de todo es que todo sigue dependiendo de la U. En el marco de la diferencia de goles, creo que a usted le confesa para que la crema gane por una buena cantidad. El tema va a ser como, es claro que el equipo del Cusco, aunque sea, va a buscar no irse con una goleada, y para eso va a mandar una línea de 4 o cuando menos de 5, con la intención de por ahí, de alguna manera, evitar todo el maremoto crema. Inciano, también algo en lo cual hay que resaltarle, es que se caracteriza mucho por tener un 1.9, como es el caso del ecuatoriano Carlos Garcés, quien en todos sus partidos, por lo general, ha sido bien referenciado por Willard Riveros, que últimamente vive un exíguo nivel, pero de todas formas, en teoría, este delantero, aunque talentoso, no debería ser complicado para el paraguayo. De ahí más Romagnoli, como también el nombre de Pacheco y otros, también pueden ser tomados en cuenta como números peligrosos, pero nada, que no debería ser complicado para la defensa de la U, que local ha demostrado ser el mejor equipo del campeonato. Pero bueno, como digo, lo que más me interesa a mí es el tema de la defensa, si Inciano se va a tener a metir al fondo, no creo que lo vayan a buscar mucho, por lo que aquí va a primar de que el 1 cometa en errores comentó en Deporte en Cristal, que es depender en demasiada de su mediocampo. Una vez a la U lo entrelice en el mediocampo, no le dejen salida, lo taponee en Apolo, y por la banda izquierda, el equipo, Sein operante, a la visita se le puede hacer un partido un poco más cómodo. Eso no quita que el dominio del balón va a ser la U, pero tiene que llegar a materializarlo en el resultado. Conforme el tiempo pase, es cuando más fuerte va a ser la visita, y creo que eso es lo que menos queremos. Lo que más queremos es que la crema encuentre un gol rápido, y el partido simplemente se abra. Sería el mejor de los casos. Pero bien, como digo, no creo que esto llegue a pasar. Puede ser que se complique más que nada, porque el U depende mucho de la figura de los nueves. Con los flores que no está en buen momento, y de considero yo, por lo que mostró en el partido ante Cristal, desde el vamos debería ir el Tunche Rivera. Y ya en el segundo tiempo, con un partido, esperemos un poco más abierto, o a la espera de jugadas preguisas, pelotas paradas y demás, el nombre de flores sería mucho más pertinente. Por lo que considero por ahora, es que la crema tiene que hacer borrón y cuenta nueva de todos los errores en el mediocampo. Es un equipo que necesita tener bien enchufados a Ureña, a PDG, a Calcaterra, que tuvieron un partido realmente malo ante Cristal. Y esperando de que se pueda hacer esa especie de reivindicación de todo lo que habría pasado. Pero bien, como digo, no creo que sea un partido para llegar a tomarlo por alto. Sinciano puede ser que cueste. Y como tal, lo que más va a importar es también las bandas. Este partido, nombre de Cabanillas, creo yo, es más que imparante. No le recuerdo algún partido malo a Cabanillas ante Inciano, ahora que lo pienso. Pero de todas formas, por esa banda izquierda, la U tiene que llegar a compensarse, porque en sus últimos partidos yo no creo que haya demostrado mucho. El nombre de flores, como digo, también puede ser importante, pero en este momento del partido, no lo veo como alguien que esté totalmente enchufado en el encuentro. Ahora bien, como verán en todas las imágenes del partido, un nombre que no hace mucha demora es el nombre de Piro Quispe. Como tal, a la U le falta un jugador de esas características. Y de por sí, el nombre de Jairo Concha para partidos tan cerrados puede ser importante. Con una pieza que entre en el segundo tiempo, o que esté en lugar de Ureña, quien tuvo un partido un poco condenatorio ante Cristal. Por la banda derecha, en nombre de Polo, para hacer los desbordes, entre una defensa de Garcilaso, algo endeble, también va a ser importante. Y como digo, lo que va a marcar nuevamente el desequilibrio del partido, va a ser justamente las bandas. Si la U las gana, si la U tiene un medio de campo tranquilo, yo creo que el partido, por el propio peso ofensivo de la U, y por lo que significa el peso de la hinchada, va a llegar a caer. Pero ahora, algo que también no hemos tomado en cuenta, es que la U tiene que ganar por una buena cantidad de goles. Más que nada para asegurar, la U todavía sigue firme y cómodo en cuanto a la diferencia de gol. Sería complicado, a menos de que pase algo este deportivo, que Alianza le meta más de 4 o 5 goles a Garcilaso en el Cusco. Yo lo veo difícil, pero de por sí, si la U tiene que asegurar, sobre todo en el marco de la última fecha, ante el Chochancas en Andahuayles, donde puede ser que llegue a meter menos goles, va a ser obviamente en este partido. Dos o tres goles, creo que sería más que suficiente para que la U esté mucho más tranquilo. Pero de todas formas, el rival de turno parece ser una presa en los papeles más cómoda, para la U en cuanto a la diferencia de gol. Sinciano, más que nada por la defensa y por la presión que cuenta la crema, puede ser que cueste. En su último partido, han goleado por 3 a 0 a un Suyana que venía bien en el torneo. Pero de todas formas, guardan algunas bajas como podría serlo el caso de Cueva, quien no va a estar esta noche en Ate. Ahora bien, todo lo que estoy hablando son palabras al agua, si la crema no mete el gol y punto final. Este partido es ganarlo y ya está. En teoría, la diferencia de gol no debería ser para la crema, mayor significancia. Pero de lo sí, lo que importa es ir a ganarlo. Lo que pase en Andahuayles puede ser que sea otra historia. Y la diferencia de gol tiene que intentarlo, la un que sea, mejorarla en una cantidad de dos al menos, para ser un poco más tranquilo. Sinciano es un rival al cual no debería llegar a costarnos. Creo que lo que más nos va a costar es el tema de la mentalidad, el tema de la presión, el tema de los minutos, el tema de qué pasa si Sinciano se mete muy bien en el fondo, o si en todo caso nos llegan a anotar algún gol, puede ser que ahí se complica el partido. En demasiada no lo sé, pero sí sé de que la crema está obligado a ganarlo y punto final. Lo que pase después de esto va a quedar totalmente en nosotros, y nos queda todavía una final más en Andahuayles, que puede ser que sea el partido final, el partido definitorio, pero para llegar totalmente con vida, y sin tener mayores presiones en cuanto a ello, es ir a ganarle a este equipo. Un equipo que aparentemente nos quiere ganar, pero en la historia, y los últimos partidos en Lima, nos han demostrado de que para la crema, no debería ser una mayor complicación. También nos han demostrado de que la U, en los momentos más complicados del año, en los momentos más apremiantes, es cuando menos se le puede bajar el dedo, es cuando por lo general más llega a aparecer. Un hombre como Valera, hoy día va a ser muy, pero muy especial. Un cabanillas que esperemos que esté a un buen nivel, y un pueblo que recuerde, que ante este equipo ha tenido sus mejores presentaciones. El mediocampo, creo que tiene un partido perfecto para poder reivindicarse, y en general, todo un equipo, a la espera de que esta noche, sea nuevamente una noche hermosa, una noche mágica, monumental, que nos deje simplemente, a un partido de ser campeón nacional, sin final directa. Eso ha sido todo perfecto, y les espero que el video te haya gustado. Si fue así, por favor, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para recibir más videos así. Sobre una pequeña parte de la gente que en mis videos lo hace, por lo que una suscripción tuya, me ayudará bastante para poder seguir creciendo, y llegar a muchas más personas. Dale like, y compártelo para poder llegar a más gente crema, y si eres fuente de la cultura u por YouTube. Como también puedes agregarme en redes sociales, links en la descripción, o comentarios fijados, para hacer mucho más en contacto, y para que seas saludado, en el siguiente video. Sin más que decir, soy Temetales, yo me despido, y chao.